Ayer durante un evento de la Cancillería, Marcelo Ebrard informó que ya se rebasaron las 100 millones de vacunas recibidas en México. El secretario dijo que conseguir vacunas es, en esencia, salvar vidas. Por otro lado, agradeció la colaboración de todas las instancias de gobierno, así como organizaciones civiles del sector privado, que han participado y han logrado que se adquieran más vacunas. Ha estado Pfizer, AstraZeneca, CanSino, todas las que nos han acompañado, porque no podríamos tener las 100 millones de vacunas sin ellas, sin ellos. En México se están envasando o produciendo ya millones de vacunas. Aquí está Leomón. Alfredo, muchas gracias por todo el esfuerzo que han hecho y tu personal, que nos han entregado más de 25 millones de dosis de AstraZeneca.